y manos arriba no, pero no flores, ok? pieza atrás pieza atrás si, es posible es posible, es posible delicioso, es como estar vivo maldísimo esto es estar vivo no quieres otra vez? no sabes que? la segunda vez la segunda vez es más emocionante si, porque no había abierto los ojos en la primera no me había dado cuenta no, ya me mareé suficiente ya? quieres bajar? no sé ok, que tal? la segunda vez es más la otra es medio presión medio presión